¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la nota de la semana de Esencia Cultural. El día de hoy estaremos hablando sobre el Cañón de Pilaya. Con sus 3.300 metros de profundidad, el Cañón de Pilaya divide el departamento de Tarija con el departamento de Chuquisaca. Está ubicado en la provincia Méndez, entre las comunidades de Yumasa del departamento de Tarija y Culpina del departamento de Chuquisaca. ¿Quieren saber un poco más sobre este lugar turístico? Acompáñenme a ver la nota. El gran Cañón de Pilaya se perfila como un potencial turístico de Bolivia, donde se combina la naturaleza montañosa, la arqueología y el hábitat de animales silvestres, pero se ve amenazada por la construcción de una represa hidroeléctrica. Este magnífico lugar, además, es un sitio arqueológico de gran importancia y un refugio para muchas especies de gran valor, para la conservación como el cóndor y el oso hukumari. Todo este contexto determina que se podría convertir en uno de los grandes atractivos para el turismo a nivel nacional. Según el director Iván Arnon, en primera instancia se promueve un reconocimiento de este lugar como sitio de patrimonio nacional, para después tramitar ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco, a fin de lograr el reconocimiento internacional por su singularidad paisajista, arqueológica, natural y cultural. Sin embargo, el Cañón de Pelaya está amenazado por la futura construcción de la represa hidroeléctrica denominada Carrizal, que está proyectada en el lugar que es el límite con el departamento de Chuquisaca. Sin duda pondrá en riesgo primero a las comunidades que viven en las riberas del río, afectando e inundando sus zonas de cultivo. Las comunidades que se encuentran aguas abajo también se verán afectadas por la construcción de la misma. Desde el punto de vista natural, estamos hablando de que se afectará el hábitat del hukumari y otras especies de singular importancia para la conservación. El Cañón de Pelaya es el sexto cañón más profundo del mundo y un gran atractivo natural con poco recorrido turístico en Bolivia. Bueno amigos, de esta manera conocimos un poco más sobre este lugar turístico llamado El Cañón de Pelaya, la cual quedó ubicado en el departamento de Tarija. Mi nombre es Gabriela Mamani y conmigo será hasta la próxima. Esto es Esencia Cultural.